Rafa Benítez uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en este país después de un año retirado vino a buscarme para que me fuera con él a la Extremadura ¿no? o sea cuando empezaba además entonces en Extremadura por cierto Paco también, ahora que lo dices es un entrenador que te pudo buscar se habló mucho de Mourinho cuando vino al Madrid le dieron dos opciones para ser su segundo uno fue Karanka y otro fuiste tú ¿llegas a hablar con él? entonces si debo ya pasa el tiempo Paco yo creo que ya hablé con él, lo saludé por teléfono pero las pautas me las marcó Futre mi amigo Futre fue el que habló con Mourinho y Mourinho me quería a mí en segundo ¿y qué pasó? alguien del club no quiso que yo fuera pero ya está o sea que Mourinho quería realmente que tú estuviese o sea que Mourinho quería realmente que tú estuviese o sea que Mourinho quería realmente que tú estuviese o sea que Mourinho no quiso que yo fuera el segundo de Mourinho en ese momento la dejó de una mano negra y no fue el presidente pero bueno entonces tuvo que ser Valdano no sé, lo dejamos ahí lo dejamos ahí vale, simplemente aunque esa situación se pudo dar hubiese sido por lo menos interesante compartir vestuario con Mourinho un tipo especial aunque al final no se ha acabado dando pero bueno, seguro que hubiese sido una experiencia pero Mourinho es especial pero sobre todo un gran entrenador entrenador todos los equipos que ha ido se ha hecho ganar ha ganado la Champions con el Oporto la Champions con el con el Inter después del Inter se ha triunfado sin haber ganado una llega y hace campeón de Europa el Inter viene al Madrid no ha hecho campeón de Europa pero la Liga de los Récords la Liga de los Récords coincide con el mejor equipo del mundo o del no, del mundo perdón de esa época de la historia del Barça que era Guardiola lo hace sufrir lo hace prácticamente irse del Barcelona y creo que hizo un trabajo fantástico porque Madrid quedaba prácticamente no llegaba a semifinales quedaba las primeras de cambio fuera de la Champions y al final lo hizo competir lo hizo otra vez un superequipo nos contó también Futre que en las distancias cortas no tiene nada que ver con la imagen que transmite desde la televisión tú que la has podido quizá tratar así más en confianza no tiene nada que ver es un tío simpático nos dijo gracioso con grandes conocimientos de fútbol un gran entrenador que ahora está otra vez intentando lanzar su carrera cogiendo un equipo como el Tottenham complicado pero estoy convencido de que es un proyecto no para este año para varios años y que el Tottenham va para arriba que llegó con otro gran entrenador con Pochettino a la final y bueno y es un proyecto que a Mourinho le ilusiona y por lo tanto puede ser importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!